Hay detallitos que quiero comentar, pero esa es para Capi también, ¿verdad? Ticard, el tamaño de este libro tiene el tamaño de un DVD. Entonces la idea era un poco jugar con el concepto de película, con el concepto de, digamos, de industria cultural. Nosotros tenemos DVDs por doquier, a veces DVDs con impudencias que no nos dejan mucho el alma, no nos hacen cambiar la idea. Entonces, Ticard es una película en concepto, por eso ahí dice, un film de Jorge Alejandro Baratrada, ve que es un salgo portobana. Eso, un film, significa procesualmente una película, porque es una película que hemos hecho los dos. Entonces, abajito están todas las personas que han participado, porque también hay el concepto. Generalmente en el mundo antino, las composiciones, por ejemplo, de música, son composiciones que se hacen a nivel, ¿no?, grupal, social, colectivo, exactamente. Entonces, en Occidente tenemos más la idea de hacer del autor, ¿no? Entonces, me gustaba poder comenzar y acá, y los voy a leer, perdonen que les aburran, pero es importante que sepan todas las personas que han estado dentro de este libro. Y dice así. Entonces, agradecido a todas las personas que están acá. Entonces, este poemario tiene dos frentes, ¿no?, por un lado es en castellano y por otro es en quecho. Y se lee de atrás para adelante. ¿Por qué se lee de atrás para adelante? Porque en el quecho, la palabra ñaupa, tiene relación con antes, pero también tiene la idea de ñau, que viene a ser una cosa relacionada a ñau y que es ojo. Es como si el antes estuviera adelante. Es una especie de juego. Y el kepa, que podría ser como después, tiene que ir con kepa de hispana. Entonces, se dice que en la Aymara también hay una idea de que el antes está delante y el después está atrás. Yo considero porque es que, sencillamente, el antes lo vemos. Todo lo que ha pasado antes, vea cómo hago uno para atrás. Todo lo que ha pasado antes, lo podemos ver, si no se lo enfrentan a nuestros ojos. Y lo que va a pasar después, no lo vemos, porque está atrás. Entonces, por eso se lee de atrás para adelante. Ahora, este libro tiene cuatro poemarios, que como dijo Jason Peele, vengo trabajando hace cuatro años. Y también tiene, ¿me puedes escuchar el libro, por favor? Tiene poemas visuales al medio, que trabajan con el primer libro. Entonces, si ustedes compran el libro, que es la idea de esta presentación, no, no se puede hacer nada, pero es un poco leído. Entonces, se van a tapar con lindos, poemas a todo color. Y están listos solos, así que no es mucho, tiene doscientas páginas. Y también, como decía Inés, o sea, por ejemplo, no, grafiquis de la ciudad. Y tiene intervenciones urbanas que desde la universidad hacemos, con respecto a Vallejo, a varias poetas internacionales traducidas al quechua. Y cosas, como decía, hicimos varias intervenciones, como lo que decía Inés, soy cusqueña, solo hablo español y quechua, sin embargo, en las calles del centro de mi ciudad, todo está escrito en inglés. No, eso lo hicimos en los tres idiomas, en inglés, en quechua y en castellano. O, no, de inglés, o sea, los cusqueños, los cusqueños, lavemos culos de turistas y se atrevemos a nuestra propia gente. O sea, yo lo siento cada vez que voy a una discoteca y cuando saben que soy peruano me quieren cobrar, cuando los extranjeros entran gratis, ¿no? Y ese tipo de cosas, o cuando, digamos, cuánto tiempo, si vas, o pensé, si un comunero de una comunidad va a un restaurante y están turistas, vamos a ver las diferentes relaciones, ¿no? Cuando los cusqueños deberíamos ser, en algún sentido, los dueños de nuestra ciudad. No estoy en contra del turismo, me encanta que la gente venga, pero también quedamos un poco en nuestro lugar, ¿no? O sea, eso a mí no me parece que esté bien. O sea, los cusqueños estamos completamente naturalizados de ser serviles en el turista. Somos serviles, somos serviles. Y eso es asqueroso. O, por ejemplo, otra cosa que... Uno que no le puede analizar. Soy cusqueño, tengo cara de inca, por eso no me dejan entrar a las discotecas que están en el centro de mi ciudad. Y eso también lo vemos. Y lo bueno es que en el cusco, ay, sí, los incas, los 20-ray, el Eduardo Carrillo, se pelea la gente porque es inca de la plaza. Y cuando supuestamente hay una persona, eso me lo decía, es una reflexión de Luchito Nieto. Y cuando una persona que podría parecerse a lo que en la cabeza tenemos de idea que es un inca, la persona más pisoteada en la ciudad. Entonces los cusqueños tenemos una mentalidad medio extremista con eso que creo que hay que cambiar este libro. Espero que sea un aporte. Bueno, disculpa. Ahora, bueno, para acabar y ya no aburrirlos, y para tocar, y para poder tomar chicha en paz, voy a leer solo dos poemas, uno lo voy a leer en castellano, que es el cusco, que hablaba también Inés. Y eso va a ser todo. Después va a tocar Chichatá. Y va a tocar mi video, pero no sé si lo haces. Dice así. Cusco. Ah, otra cosa. Otra cosa. Quizás a las personas que hablan quechua, esto les va a parecer un poco extraño, porque por la tradición de poesía quechua, quizás es en conflicto un poco con lo que voy a decir, porque, bueno, son tradiciones distintas. Yo tengo tradición quechua y tradición occidental, y quizás esto sea una de las primeras veces que se hace este tipo de trabajo poético, que quizás pueda ser un poco viniente, y hasta no se pueda entender. A las personas que hablan quechua así, por eso les pido disculpas. Igual me gustaría después los comentarios, especialmente a los que me van a entender. Sí, y es así. Cusco. Los niños son tan lejos de entender mi vida. Huyawasutu semento la liopatamangu mayo jina Ichaka kosko, pitaf nini, liapakitubuska nispa Noka sonkoytabastancha hamuni Noka kurkunda yamini imaynachu wairatahapini jina Otavukchakiliyapipitani, otakichaska ubyaku liawiu kwa muyuni Noka kakurkunda yamini wairuniraiku Nuna pahawakum, tusukum, waktakuna tingya, wasa tingya Sinchita wajukunita karaho kaitu tatara kabirajima Ichaka sinchita puni wajukuni manatahkelka ronakunata richachita nunganichu Paikunaga kusilutanku Paikunaga kaitu nakuinita pacharichiku man matemakasbi jina nungerogunawa Imana fin mi kusko, kongarunchis, otakonkaita ya chichiwaranchis Kaipatahuku klasemanta ya chaku nispa Si mi ikupi ninakunawa ya na chichiwaranku, brujeria Imana fin mi kusilutanku, kongarunchis, otakonkaita ya chichiwaranku Paikunaga kina ruwai kamunaiku Paikunaga kina ruwai kamunaiku Lepakauzaini jita katupun chichi kusko Kanchai milmaguna kuyu wajukun Puko minyamanta warmikuna hamuchunku Rambot banyawikuna wajakunapi wajakapa hamuchunku Hai, bako, kongarichu Hai, manpura, fatun kochakichin kaitusu Ichaka chachachis ka sonkoyo ulyoxirisu Kinas patan diapanchis kalaya Uya naguita muna liasum man kusko Kan manara jipipaskina teximuyu man karikoitamuna Hampita munani, hampita munani, hampita munani, hampita munani Ia pankuñan indios de mierda ni huasum chaipas Cholos concha de sus madres, serranos apestosos Ia pankuñan wajunanchista munangun chaipas Chaikaparekuna wajuyakutani pitak nin Ia pami kukuska nispa Noka zoncoita mas lancha jamoni Wajunamantat obiay 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 Que pintan y hacen cosas sin el corazón Y piensan que en el pasado se han quedado cosas que todavía siguen vivas Y con las cuales pintan y dicen, ay sí, la pachamaja, sin el corazón A ellos va dedicado, no a todos los busqueños, porque no todos tienen ese corazón Dice así Cusco, Cusco, tienes hambre, carajo, y tus poetas, pintores, pintoras y músicos de rock Parecen gritar, I love the way we are, Incas no more, please, Incas no more En francés, o mejor en israelí A llamar evolucionera, artistas, Batista Cusquenia, y yo no estoy tan cerca de entender mi vida Diciendo, hacen videoartes, y halagan, y lamen, 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 lamen Porque nos hemos olvidado, o nos han enseñado a olvidar Que hablaríamos todos quechos, es que al primer mundo nos le hubiera dado la gana De hacernos una broma, un chascarrillo, en la que estúpidamente día a día caemos Como cuando cae una gotera infinita sobre un bloque de concreto ensangrentado Pero Cusco, quien dice que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón Yo toco sus cuerpos cuando sostengo el aire, o salto en un pie, o doy una vuelta con los abrazos abiertos Yo toco sus cuerpos porque amo, el alma galopa baila, las costillas son tambores, la espalda es un tambor Y amo tanto carajo que podría encender esta noche entera Pero amo tanto que no quiero espantar a los letrados, que son monos Que seguro explicarían el fenómeno de mi amor luminoso a través de ecuaciones Porque Cusco, nos hemos olvidado, o nos hemos enseñado a olvidar Que el mundo se entiende de otras maneras Nos han pintado la boca con brasas, supersticiones, creencias, brujerías Nos han enseñado a sentir vergüenza de nosotros mismos Imitamos mal, imitamos mal, y todo lo vendemos Cusco, que me envuelvan las fibras de luz Que se me acerquen mujeres de rubí Que se me acerquen los ojos de Rambón navegando en lágrimas Oh, que piquilla estalle Oh, que nos fundamos en el mar de Máncora Pero que salgamos con el pecho sacudido y estemos dispuestos a abrazarnos desnudos Cusco, tú más que nadie nos pides el gran abrazo universal Quiero curar, quiero curar, quiero curar, quiero curar Y aunque todos nos griten indios de mierda Yo los concha de sus nades, ser raros apestosos Y aunque todos nos deseen la muerte, que es su propia muerte ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Un atentado de amor, un atentado de amor Un atentado de amor, un atentado de amor Un atentado de amor, un atentado de amor Muchas gracias Y ahora para acabar Y para dar paso a Chitata Voy a encontrar un poemita también Déjenme dos segunditos, por favor No sé, después quizás podamos, mientras nos vamos alistando Podemos hacer un pequeño, un pequeño, una pequeña conversación, ¿no? De repente tienen preguntas o algo así Bueno, sí, claro, antes de Chitata Dice así Estoy feliz Mis vértebras se entrechocan, fosforeciendo Y producen destellos Mis vértebras son las teclas de un sintetizador Que a veces las flores se detienen a oír Pero es de noche y los gigasoles están durmiendo Mis dos hombros se encienden como si contuvieran el cristal líquido y brillante De las luciérnagas o de los peces amizales Se encienden mis costillas Y mis caderas marcan el ritmo con el que se menean los astros Las dos rodillas que llevo se menean también divertidas y luminosas Estoy tan feliz que toso Y tosiendo se me escurre un listón de papel como freno por la boca Sorprendido de lo que está escrito Los que desechan las flores son incapaces de leer Será por eso que se me han caído los ojos en el mar Y lo he descubierto todo, otra vez, sin ojos Porque me gusta arrancar dolorosamente las flores que me crecen en el pecho y entregarlas De mi pecho crecen flores, campos inmensos de flores De mi pecho crecen flores que arranco y que alcanzan para todos los seres que existen en el mundo de abajo De aquí y de arriba De mi pecho crecen flores que arranco para los que tienen mocos Para los que tienen muñones Para los que tienen nieve o espuma ¿No sería cruel negar las flores que crecen de mi pecho y arranco? Es verano en Lima, pero el curso retorna Y la corona de sudor que me adornaba el cráneo se vuelve un matorral putrido de espinas Mis verdes ras tiritan, se desgastan y se apagan Mis dos hombros tiritan, se desgastan y se apagan Mis costillas se esconden, se apagan las estrellas Y las flores que crecen plenamente en el corazón del mundo Y las flores que crecen alegremente sobre mi pecho se apagan, desapareciendo Es en ese momento que deseo que a todas las personas se les caigan un poquito los ojos Para que yo también pueda apagarme Se han perdido las estrellas que guiaban a los barcos Ahora, confundidos, los barcos navegan en el cielo Y aunque sea el cielo, los barcos despliegan tristes sus velas, sus turbinas, sus rayos láser Quisiera que un pescador me haya dicho El principal misterio de esta época se encuentra en el momento exacto Donde el sol toca apenas el mar y el horizonte Quisiera que ese mismo pescador me haya dicho también La única manera de revelar ese glorioso misterio Es descender pacientemente el short de un elástico muchacho que se encuentra en Máncora Solo así quisiera que continúe el pescador O llegando hasta el horizonte en el momento exacto del sol toca el mar Se descubre la lógica universal que se repite en el rotar de las más grandes estrellas Y elaborar una encóstica de la vida de los seres más diminutos que existen A pesar de la limitada imaginación de los hombres Sin embargo, el pescador me ha dicho Se me ha muerto mi novia, se me ha muerto mi familia Y se ríe por rato confundido por el traqueo interminable De una parte suelta en el motor del bus que otros esperan Y yo quise escribir un poema ultramoderno, ultra joven Sobre un reloj de plástico verde limón Con los pies repletos de arena Sin dolor, saludable Y recordar cada vez que lea ese poema Que siempre habrá personas inconfundiblemente más jóvenes que uno Y recordar cada vez que lea ese poema Que siempre habrá personas curiosamente mayores que uno Y recordar cada vez que lea ese poema Que la novia y la familia del pescador están muertos Un poema ultramoderno y saludable Que nos cure cuando se levante la voz de su conjuro Muchísimas gracias, eso es todo Y... ¿Alguien tiene una pregunta quizás? ¿Cara cualquiera de nosotros?